Porque acá nos van a atropellar a todos Pitos y pitos y pitos y pitos Lo bueno es que venimos de Latinoamérica Entonces estamos acostumbrados a... Es tan enorme, miren esto Es papel higiénico, gracias Papel higiénico nos ha dado Bien tapadita O si no, tal vez así Sí, exacto Tan solo unas horas hemos llegado, amigos Aquí a New Delhi, a la capital Al lugar que dicen que es un caos O lo amas o no, vamos a ver cómo nos va El día de hoy Pero bueno, estamos en el hotel recomendado por nuestro guía Está en el centro Y la idea hoy es ir a comprar algunas cosas Cosas muy típicas de India Mostrarles algunas comidas Y bueno, disfrutar un día en la ciudad Y conocerla un poco más Así que acompáñenme a este nuevo capítulo 10 de la mañana En mi país Colombia son 10 horas menos O sea que está todavía... Bueno, es medianoche en Colombia, amigos Así que es una locura No he dormido nada, absolutamente nada Solamente lo del vuelo Así que es un poco caótico a mi mente Les puedo decir que huele raro Huele un poquito raro Ya empiezan ustedes a ver aquí Lo que uno ve en las películas Los tuk-tuk Bueno, no sé Estoy muy emocionada De poder explorar ese lugar La comida Explorar Todo, todo, todo Algo que les puedo decir Que la gente es muy amable Hay cosas bastante peculiares Que ya he leído Pero quiero mostrárselas Así que voy a mostrarles un poquito el hotel Estoy en el cuarto piso Es un hotel muy bonito Tenemos agua caliente Hay cosas peculiares Que les quiero mostrarte La habitación Empezando por el toma, amigos Que es diferente Así que voy a comprar también Un adaptador universal Para poder cargar todo Porque si no voy a quedar sin batería Bienvenidos, amigos A mi habitación Les voy a mostrar Un poquito de cómo está Compuesta Que tiene Primero Muy importante La tarjeta Que se haga la luz Bueno, la vamos a poner acá Tenemos pues televisor Tenemos una mesita para los equipos Para poder trabajar, amigos Acá tenemos un armario Que no he ocupado todavía No me maten por esto Pero, amigos En este viaje La embarré bastante Porque me vine con una maleta grande La idea es quedarme un buen tiempo En esta zona Pero Es muy engorroso Les voy a mostrar Para los que no han visto el primer video Les mostré Un poquito mi maleta Tenemos una cama enorme Que está súper bien Y Les voy a mostrar el baño Resulta que no tiene Aire Un poquito difícil Pero Me habían comentado lo siguiente Y es que Los baños acá O sea, acá no usan papel higiénico Para nada Entonces yo me vine Les voy a mostrar con que me vine Ay, Dios mío Trae como cinco rollos De toallitas húmedas Porque es como muy extraño El baño para ellos es esto La idea es que van a estar sanitario normal Y se limpian o se lavan con esto Para así no usar papel higiénico Algo también muy interesante Es que llegamos Y estaba la cubeta Esta cubeta Estaba puesta aquí Resulta que ellos se bañan Ponen el agua en la cubeta Y se bañan agachaditos Así como Como así Y se van echando agua Este es un hotel Pues pueden venir personas De la India De otras De otros estados Pero también está la ducha occidental O sea que también tenemos Una ducha Digamos que Más acorde a lo que es Nuestra vida del día Si el hotel amigos Nos ha dado algo Que se les agradece Es papel higiénico Gracias Papel higiénico nos ha dado Así que Ya me voy amigos Vamos a conocer un poquito la zona Vamos a ir a los mercados Así que Vamos a ver Que nos ofrece India Ya salimos de nuestro hotel Y quiero presentarles a alguien Muy especial Porque es la persona Que hizo posible Este viaje Sin esta persona Yo no me tiro Para este país Jamás Así que Les presento a mi amigo Lucky Exploremos India Gracias a él A que lo conocimos Y lo contactamos Estamos acá Porque este chico Habla súper bien español Amigos Y con él me siento segura Y tranquila De estar aquí Explorando este lugar Así que Ya escuchan Mucho pito Mucho pito Primera recomendación Agarre bien sus cosas Y hable duro Y tenga cuidado Porque acá nos van A atropellar a todos Pitos y pitos Y pitos y pitos Lo bueno es que Venimos de Latinoamérica Entonces estamos acostumbrados A esquivar los carros Más o menos A los pitos Y los carros Sin control No tanto amigos Pensé que Colombia Era caótico Esto es Es duro Es duro Es duro Es muy caótico Hemos llegado al restaurante Es muy bonito Bueno vamos a ver Qué venden aquí A ver qué pedimos Resulta que El plato típico Es el parata Parata Es raro amigos Ustedes pueden pedirlo Con algo adicional Yo lo he pedido Con huevos Es ec parata Es una tortilla Les voy a mostrar El plato Se ve que está bueno Se ve rico Vamos a probarlo Y les cuento A ver qué tal Es delicioso Demasiado rico Solo le falta Algo más de proteína Amigos Me gusta cuidarme Pero por el día de hoy Voy a aceptar Este desayuno Algo que no les he contado Es que los lugares Tienen un olor Como fuerte Como así Como cuando te metes De pronto La pimienta Por la nariz Y te llega a la cabeza O sea huele muy fuerte Los condimentos Otra cosa importante No se puede tomar Agua amigos Del grifo No como estamos Acostumbrados Que donde vamos Tomamos agua No Nunca jamás Porque resulta Que las bacterias Que tiene Son como Millones de bacterias Mientras nosotros Tenemos muy poquitas Bacterias Y nuestro cuerpo No está acostumbrado Así que Necesitamos Comprar siempre Botellas de agua Específicamente De tres marcas Y estamos buscando Ropa Para vernos Mucho más De la India Amigos Pero uy Me cuesta Miren eso Que opinan Esas faldas Esas faldas Estaban a 150 rupias Ahí les dejo El precio en dólares Es económico Están esos pantalones ¿Qué será pues? Esto es precio No es bueno Porque la comida Por ahora No es bien O muy barato También amigos Les puedo contar Que cambiamos dinero Se puede cambiar dinero Acá En el centro Que estamos ahorita En New Delhi Hay muchas cosas de cambio Lo único importante Es contar bien el dinero E ir con una persona Como les decía De acá Nosotros estamos Con nuestro guía Se llama Lucky Y él nos ha llevado A un lugar Que él conoce Y puede dar fe Que es un lugar Que nos van a dar dinero Bien ¿Cierto? Porque obviamente Yo no lo reconocería Sinceramente La idea es comprarme Un vestido así Quiero vestirme así Amigos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Vendrían a la India Y se vestirían Como una India? ¿Sí o no? Déjenlo en los comentarios Pues Y como acá amigos No puedo andar así Destapadita Necesito Comprarme algo Para colocarme así Como encimita Ya les voy a mostrar Así que estoy aquí Con mi amigo ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Atul 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 me va a vender Esto es un pañuelo No puedo estar destapada Tengo que estar Bien tapadita O si no Tal vez así Sí, exacto Para una coña Pero está Muy lindo Amigo Atul Me lo ha vendido Por 100 rupias Muchas gracias amigo Vamos adquiriendo Cosas que necesitamos Voy a comprar Unos vestidos amigos Para estar más acorde Yo pensé Que ellos no usaban Este tipo de ropa Pero tienen ropa Muy bonita Vestidos Muy lindos Muy lindos Y estoy Arrepentí De traer tanta ropa Estoy escogiendo Un vestido Un pantalón Y una blusa Por 15 dólares Ahí están negociando Ahora me dirijo A un lugar Un poco más Cerrado Mentira Ambies Mall Es un centro comercial Típico Aquí en la India Les puedo decir amigos Que realmente Es tanta La contaminación Que es difícil La verdad Es muy difícil Respirar acá Ya sentís Como internamente Todo esto Se te empieza a raspear De una manera Bastante maluca Por eso es que Algunas personas Como mi guía Utilizan Y se tapan la nariz No es por el tema Del coronavirus Sino más que todo Es por la polución Y también las gafas Que aquí traigo las mías Súper importantes Porque te arden mucho Los ojos Y todo es por el tema De la contaminación Así que estamos En un taxi Y vamos a ver Un poquito Cómo es Delhi Y cómo es Cómo son sus calles Algo súper interesante Es que van a ver Letreros En inglés Por todo lado Así que no Vamos a ser Como tan perdidos Es algo muy bueno Es porque India tiene Descendencia británica Es así que Obviamente Por eso muchas personas Conocen este idioma Hablan en inglés Súper bien Y es la forma De comunicarnos con ellos Hemos llegado A nuestro centro comercial Elegido Y me ha dicho Mi guía Laura Es un centro comercial Normalito Normalito Pero miren Esta cosa tan enorme Miren esto Que está atrás mío Miren lo normalito Que es esto No me lo esperaba No me lo esperaba De verdad Se ve súper bonito Me parece Re chévere De hecho La seguridad Amigos Les voy a mostrar Cuando entramos Es importante Atrás Está el guarda Es como migras Debes pasar tu maleta Y todo por ahí En esa zona Porque obviamente Quieren evitar Cualquier tipo De problema Armas O que lleves algo Que no debes llevar A un centro comercial Que no sería común Si vienes a pasar El rato Y a disfrutar Como nunca Vamos a probar Vamos a probar India O no Amigos Estamos por acá Observando Y buscando Cositas Para este viaje Para este mes Cargado Que vamos a traer Amigos Vamos a Starbucks amigos Para no sentirnos que estamos tan lejos A 10 horas de nuestro país Cosas que conocemos Realmente a India me ha sorprendido Demasiado porque Pues tenemos demasiadas cosas Que ellos tienen No me siento como si estuvieran en otro mundo La verdad Ya si tienen cosas muy diferentes Pero me siento como en casa Se puede conseguir lo que sea Entonces aquí En Colombia, en Perú Donde sea los domingos son domingos Y los domingos los centros comerciales Se llenan en la plazoleta de comidas Acá estoy y atrás mío está la plazoleta de comidas Está llenísimo Todos los indios Están comiendo por acá con sus familias Qué rico El olor es muy fuerte a comida A especies La verdad Esto es un centro comercial en India Muy lindo Con mucho por ver Encontrar de todo Es diferente Pero igual al mismo tiempo Y para finalizar este día Nos vamos a montar en un tuk-tuk Para vivir la experiencia De montarnos en esto Hemos llegado al mercado Y esto es una locura Hay tanta gente Tanta gente Tanta gente Que voy a mostrarles un poquito Cómo es el movimiento por acá Hay demasiadas cosas Para comprar Por qué traje ropa Vestidos Faldas Conjuntos super lindos Y bueno van a ver mujeres y hombres De todo tipo Vestidos de diferente manera Tradicional No tradicional Comidas Yo que no sabía Qué traer de ropa Pues no hubiera traído ropa Y compro acá Porque tienen De todo De todo De todo Y bueno Nuestra misión es encontrar un gorro amigos Un gorro Bueno ahí hay comida Es un poquito difícil acercarse a la comida Porque huele muy fuerte Huele muy fuerte Y es demasiado difícil Difícil De todo Y Y Y ¿Qué es eso? y acá está el traje típico tradicional de la india que estoy pensándola me la pongo no me la pongo, está hermosísimo, este traje nos puede costar aproximadamente 25 dólares lo cual a mí me parece económico pero mi guía dice que está muy costoso que lo puedo conseguir más barato así que vamos a mirar a ver un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.